¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Es un gustazo poder estar contigo nuevamente. Y hoy quiero traerte un ejercicio de conexión con la sabiduría divina entregado también por el gran maestro José Gabriel Uribe Allesta. Elegí este ejercicio para compartir contigo porque la sabiduría es una de las herramientas que nos conduce realmente al éxito en nuestra vida. Entonces, quiero compartir contigo y parafrasear algo que dice el gran canalizador Allesta. Algunos pintores inspirados representan al arcángel Uriel llevando en su mano una linterna que simboliza su gran luz y sabiduría. Él nos dice, te recomiendo que consigas una, de preferencia pequeña, y que la enciendas dos o tres veces al día por medio minuto. Esta acción simple, con intención, te conectará con la sabiduría de Uriel y te sorprenderás de las ideas que llegarán a tu mente, todas magníficas y prácticas. Entonces, este mensaje abre este video porque dice que la sencillez de estos ejercicios a veces nos lleva a pensar de que son superficiales. Y él nos dice que al contrario, lo sencillo es lo efectivo. ¿Y qué hay que hacer para poner en acción este código sagrado numérico o conectarte con este amadísimo arcángel? Bueno, pues él nos dice que es muy importante que nos acerquemos muchísimo al arcángel Uriel, ya que el arcángel Uriel es el más cercano a nosotros. En varias oportunidades, dice Allesta, les he dicho que el arcángel Uriel es el más cercano a nosotros, pues es él que está más vinculado con el mundo material. Uriel nos ayuda a desarrollar la clara audiencia. Cuando trabajamos este don con su compañía, aprendemos a escuchar las instrucciones que nuestro corazón quiere ofrecernos. Uriel atrae hacia nosotros el dinero y nos ayuda a magnetizar asesores financieros para que nos guíen a hacer buenas inversiones. Uriel es quien mejor nos asesora en cuanto al cuerpo físico. Así es que consulta con él con todo lo relacionado a tu cuerpo. Él también nos da una fuerza extra en caso de agotamiento. Y es un asesor por excelencia en asuntos relacionados con la sexualidad. Hay mucho tabú e ignorancia en esta temática. La vieja energía ha sostenido una idea errada en este punto, difundiendo creencias falsas y afirmando que el sexo es sucio y malo. Esta manera de pensar ha desarrollado en las almas sentimientos de culpa y de temor. La puerta de acceso a los tesoros de este arcángel maravilloso es la Arcangelina Gracia. Así es que recurramos a ella y descansemos en su amor. Les invito a llamar a las arcangelinas. Ellas traen los regalos de la energía femenina para este tiempo de ascensión. Uriel nos conecta a tierra y nos da sentido práctico. En síntesis, es nuestro mayor apoyo en este mundo físico. Invita a Uriel y a Gracia a tu vida y cosecharás muchos beneficios. Les envío un cordial saludo y firma José Gabriel. Ahí está. Ahora me dirán, Betty, ¿y cómo activo? ¿Qué códigos son los del arcángel Uriel? Muy bien, yo te invito a que actives el código 4, el código sagrado 4 o el código sagrado 411. Ambos corresponden al amadísimo arcángel Uriel, quien como ya hemos visto, nos ayuda a desarrollar la clara audiencia, a traer hacia nosotros el dinero, a magnetizar esos asesores financieros. Nos asesora en todo lo que es el cuerpo físico y nos da esa fuerza extra en caso de agotamiento. Recuerda que él es un asesor por excelencia en asuntos relacionados con la sexualidad. Y ahora la arcangelina Gracia es a quien vamos a recurrir con el código sagrado 996. Entonces, vamos a trabajar con Gracia 996 y Uriel 4 o 411 y con ambos vamos a abrir un mundo de posibilidades. Ahora bien, te invito a que hagas este pequeño ejercicio, por ejemplo, en unas secuencias de 7 días o de 14 días, en el momento en el que tú quieras. Recuerda que con los ángeles no es específico hacer, por ejemplo, un ritual en horas determinadas. Aquí vamos a hacer cuando a ti te guste, cuando tengas ese tiempo y esa disponibilidad. Soy Betty Villalba y ha sido un honor estar contigo. Me gustaría que me busques en las redes sociales como Betty Villalba y también como Mystical People. Y si es de tu agrado este video, comparte con las demás personas. Recuerda que tu éxito es mi éxito. Namasté.